Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta Los Jueves Mineros ¿Qué tal estimados amigos y seguidores del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú? Bienvenidos a una edición especial del Jueves Minero en la cual nos acompaña la doctora Julia Torreblanca Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde Ella también es directora de nuestro instituto. Bienvenida doctora Muchas gracias Raquel y muchas gracias a todos ustedes que están siguiendo esta entrevista Les deseo a todos y cada uno de ustedes un feliz año 2024 para ustedes, sus familias y sobre todo para nuestro país Gracias doctora. Empezamos entonces la entrevista y quisiéramos saber en su opinión ¿Qué señales podría esperar el sector minero para este 2024 por parte del gobierno como promotor de la inversión? Creo que tenemos que ir del dicho al hecho y tener acciones concretas para materializar los ofrecimientos que ha hecho ya nuestro gobierno para acelerar las inversiones en el país, simplificar los permisos y dar las condiciones de seguridad ciudadana, seguridad administrativa y jurídica para que podamos atraer más inversiones, no solamente de las empresas que ya se desarrollan en nuestro país sino también de aquellas que están mirando con interés al Perú como destino de sus operaciones Justo mencionó usted el tema de los permisos, un gran desafío en realidad para nuestro país ya que hay mucho retraso en ocasiones para tramitar y generar los permisos ¿Qué solución podríamos tener a ese tema? Saludamos los esfuerzos que ya se vienen haciendo a través del Ministerio de Energía y Minas el Ministerio de Economía y Finanzas y la PCM para acelerar los permisos que nosotros tenemos que cumplir para nuestras operaciones no pedimos de ninguna manera el evitar tramitar los permisos ni bajar la valla en su rigurosidad técnica, ambiental ni social muy por el contrario, creemos que son necesarios para diferenciarnos de la extracción ilegal de los recursos mineros de nuestro país sin embargo creemos que existen oportunidades para acelerar la revisión de los permisos con mayores recursos humanos sobre todo para que los plazos se acorten y logremos materializar inversiones que el Perú necesita para acortar las brechas en general no solamente empleo sino también de pobreza multidimensional que se presente en nuestro país En cuanto al tema de la minería ilegal que es otro gran desafío para nuestro Perú ¿Cuál sería una buena oportunidad de solución? ¿El cierre del reinfo y la revisión de sus integrantes sería eso suficiente o qué más podemos esperar? La extracción ilegal de nuestros recursos es un problema que nos afecta a todos sin duda y tiene varias dimensiones no es un tema sencillo, sin embargo creemos que la revisión del reinfo es solamente una de las acciones que se deben tomar la coordinación entre nuestro gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, las direcciones regionales de Energía y Minas en todo el país y además la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio Público son parte de las acciones que se requieren se requiere de una estrategia completa y poder materializar diferentes acciones para combatir este flagelo que nos afecta a todos y digo a todos porque afecta la seguridad de las personas que trabajan como mineros o extractores ilegales afecta el medio ambiente porque en ningún control alguno se desarrollan estas actividades sin mitigación tampoco de las acciones que toman y que llevan a cabo afecta la seguridad ciudadana, se afectan los derechos humanos de todos y se afecta al país porque hay recursos que deberían ingresar como impuestos para poder atender las necesidades de las localidades donde se desarrollan estas actividades que se están perdiendo entonces creo que la estrategia que debe comandar nuestro gobierno debe integrar a todos los actores y buscar una forma de que los ilegales puedan finalmente desarrollar minería, minería formal Justo sobre los recursos que deberían aportar al Estado hay un reciente informe de la Superintendencia de Banca y Seguros que señala que la minería ilegalmente movió 133.4 millones durante el 2022 y ya al 2023 la cifra aumentó a 805.7 millones ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, respecto a qué son recursos que estamos perdiendo, definitivamente que existe una oportunidad grande para beneficiar a todos, no solamente a los que hoy son extractores ilegales para que puedan formalizarse sino que además se pueda captar estas inversiones que están haciendo de manera que beneficien a las localidades que decía yo hace un momento para cerrar brechas donde se necesita infraestructura no solamente postas médicas, escuelas, necesitamos también tener maestros y otros y estos recursos se están perdiendo porque los minerales que se extraen ilegalmente no están siendo procesados de una manera transparente y sí exportados sin que el Perú se beneficie Pasando un poco a las oportunidades que tiene nuestro país en cuanto a países vecinos quizás de formar alianzas y fortalecer el impulso de la industria minera ¿Usted qué opina? ¿Sería factible esto? ¿Desarrollar una alianza con países de la región? Creo que nosotros como país competimos con otros países vecinos por ser el mejor destino de inversiones entonces sin duda el mundo global en el que vivimos nos da la oportunidad sí de compartir mejores prácticas de entender cómo están desarrollando los otros países la actividad minera para aprender tanto las oportunidades que se nos presentan y poder ofrecer a nuestros futuros inversionistas o a los actuales un mejor paquete para que seamos más atractivos sin embargo sí creo que podemos trabajar porque hay temas comunes que tenemos que enfrentar todos los países justamente por este mundo global y que con comunicación más rápida nos hace a todos tener los mismos retos respecto a comunicaciones, comunidades y otros grupos de interés que están enfocados en trabajar en la minería entonces existe sí esta oportunidad de compartir mejores prácticas por un lado de aprender de los casos exitosos de otros países y también de ofrecer a nuestros proveedores el concurso que ya se da de por sí en la práctica debido a que ellos compiten unos con otros para poder vender sus productos, creo que también los proveedores pueden aprender para poder brindar mejores servicios y mejores productos a cualquiera de los países de nuestro entorno que también son países mineros entonces hay muchas oportunidades y con algunos de ellos compartimos además temas culturales que nos ayudan a todos a enfrentar algunos de los problemas de manera similar ¿Cuáles serían algunos de estos países con los que podríamos justamente compartir buenas prácticas, mejorar? Bueno, aquellos que tienen por ejemplo las mismas condiciones o parecidas respecto a cobre por ejemplo con Chile nosotros compartimos el hecho de producir cobre ser de los principales productores de cobre en el mundo y por ende podemos mirar qué errores o qué buenas acciones se han cometido en el país vecino para no repetirlos o para copiar con orgullo las buenas prácticas que se tienen y poder promover nuestro país con un mejor destino de inversiones Muy bien, en el caso de la región Arequipa ya enfocándonos un poco más a la zona de operación también de Cerro Verde ¿Qué relación lleva el gobierno regional con la industria minera para que se desarrolle? Cerro Verde, puedo hablar yo como Cerro Verde desarrolla una comunicación transparente y constante no solamente con el gobierno regional sino también con las municipalidades de su área de impacto directo y otras áreas de la región Arequipa y siempre ha sido muy colaborativa nosotros hemos ofrecido al gobierno regional de Arequipa continuar trabajando como siempre lo hemos hecho en expedientes técnicos para ser financiados vía obras por impuestos o de otra manera en caso que exista la posibilidad de trabajar en proyectos de desarrollo sostenible como lo hemos hecho en el pasado Justo en el tema de obras por impuestos el año pasado Cerro Verde anunció su primera obra mediante este mecanismo ¿Cuál es el avance al respecto? El año pasado recibimos la buena PRO de parte del gobierno regional de Arequipa esta es una obra en la que estamos participando en consorcio junto con la empresa Yura y también con Intercorp lo cual además es el primer expediente que hace Cerro Verde en obras por impuestos por lo cual estamos muy emocionados estamos empezando los trabajos este mes y esperamos beneficiar a más de 1700 alumnas del colegio Arequipa que el día de hoy tiene el 80% de su infraestructura dañada entonces es un experimento para nosotros porque todas las obras que hemos hecho en el pasado las hemos financiado con recursos propios pero esperamos lograr la mejora no solamente en la infraestructura sino también en el nivel educativo de esta institución Cerro Verde también en un momento ofreció apoyar al gobierno regional con capacitaciones para una mejor gestión del presupuesto ¿Lograron concretar alguna comunicación o avance con ello? La comunicación es permanente y estamos siempre coordinando para poder estas oportunidades como mencionaba hace un momento estamos trabajando en posibles proyectos para desarrollar los expedientes técnicos para que el gobierno regional pueda tener obras por impuestos pero no es el único trabajo nosotros estamos constantemente revisando que otras oportunidades existen para poder acercarnos también a las autoridades y poder plantear algunas oportunidades de mejora para nuestra ciudad de Arequipa En el caso de que también el Ministerio de Economía concrete el proyecto de servicios por impuestos que ha comunicado también hace poco tiempo ¿A Cerro Verde le interesaría participar en estas iniciativas? Por supuesto que vamos a revisar cuál va a ser la propuesta final del Ministerio de Economía y Finanzas porque todos estamos abocados a cerrar las brechas que se presentan en nuestras áreas de impacto directo sobre todo y estamos conscientes de que la participación activa del sector privado es clave para lograr este cierre de brechas y creo que también el gobierno está manifestando que si no hay un trabajo conjunto de parte del sector público y del sector privado no vamos a lograr alcanzar los objetivos que se plantean porque se necesita agua se necesita además el tratamiento de desagües se requiere de servicios en las escuelas se requiere de mejores postas de salud y de hospitales y si el sector privado no se involucra vía obras por impuestos u otros mecanismos que necesitamos ir creando o innovando para lograr que sean más eficaces y más rápidos en atender estas necesidades y sobre todo cerrar esas brechas que a todos nos impactan y a todos nos preocupan no hay un camino más corto entonces vamos a estar expectativa de lo que produzca el Ministerio de Economía y Finanzas para revisar los términos y evaluar nuestra participación también ¿A cuánto asciende el aporte y los beneficios de la industria minera en la región Arequipa? Mira, en el año 2023 la industria minera ha significado el 35% del Producto Bruto Interno de la región lo cual te da una clave de la importancia que tiene para Arequipa y además, ya saben, Cerro Verde ha sido la principal empleadora minera del Perú no solamente de la región Arequipa con más de 60 mil puestos directos e indirectos generados en la región gracias al trabajo de diferentes no solamente la gente que trabaja directamente en nuestra planilla sino también contratistas y aquellas personas y empresas que nos prestan servicios directos o indirectos Muy bien Ahora, para este 2024 ¿Qué planes tienen en cuanto a producción en Cerro Verde? Mira, nosotros estamos constantemente revisando nuestros planes y, como saben, tenemos un vasto depósito minero con mucho mineral pero con una ley de cobre muy baja lo cual nos obliga a estar constantemente revisando nuestros planes de producción identificando las oportunidades de mejora para ser más eficientes y para lograr que Cerro Verde siga produciendo cobre para Arequipa de manera sostenible y responsable como siempre lo ha hecho Actualmente, ¿de cuánto es más o menos la producción? ¿Y planean incrementarla? ¿Tienen alguna meta establecida? Nosotros estamos en el margen como decía yo de acuerdo a todos los permisos que nosotros tenemos y nuestra meta a corto plazo y a mediano y a largo plazo es revisar todas aquellas oportunidades que tenemos sean técnicas, sociales, ambientales para poder mejorar esta producción y hacerla sostenible en el tiempo también Muy bien Entonces, ¿tienen algún proyecto para ampliar la vida de la mina? Está relacionada a la pregunta anterior y definitivamente estamos en una constante evaluación de nuestros planes estamos revisando qué oportunidades se presentan y también tratando de solucionar cualquier cuello de botella en nuestros procesos que nos permita incrementar no solamente la producción sino el tiempo de vida de nuestra empresa Bien, en cuanto a la transición energética y la reducción de huella de carbono tengo entendido que Cerro Verde también tiene una meta establecida ¿cuál es el avance con ello? No solamente una meta sino nosotros tenemos una política basada en tres pilares que es la reducción obviamente de la huella de carbono y las emisiones de efecto invernadero la resiliencia ante los cambios que nos presenta el calentamiento global y la contribución que hacemos como empresa minera además produciendo el cobre que es un metal súper importante para lograr que esta descarbonización global se cumpla Entonces, tenemos como meta a través de Infriport-McMorran al grupo económico al que pertenecemos el lograr que hacia el año 2030 se reduzca la intensidad de nuestras emisiones en 15% y Cerro Verde es clave para lograrlo porque nosotros vamos a contribuir en alrededor del 7% para que esta meta se alcance Tan es así que ya para el año 2026 estamos logrando que casi el 100% de la energía que consumimos provenga de una fuente renovable lo cual nos enorgullece y ha sido resultado de un trabajo conjunto con nuestros proveedores de energía y además compartimos la aspiración que tiene Infriport-McMorran de lograr que hacia el año 2050 nuestras operaciones sean netas en contribución en calentamiento global y emisiones de carbono carbono cero carbono cero hacia el año 2050 esa es la aspiración que tenemos y en el caso de las energías renovables ¿cuáles son las fuentes principales? ¿Hidráulica tal vez? ¿U otras? La mayor parte es hidráulica y solar sí efectivamente y térmica como reemplazo En línea con ello también me imagino han incorporado nuevas tecnologías a la operación Por supuesto nosotros estamos constantemente por las razones ya expuestas revisando qué podemos hacer para mejorar nuestro desempeño y nuestra producción también y tanto en el sector de mina como en procesos constantemente estamos evaluando qué tecnologías emplear y cómo hacerlo por ejemplo en el sistema de despacho que tenemos de nuestros camiones se han implementado diferentes iniciativas que nos permiten no solamente tener un mejor control de los camiones sino ser más eficientes en los viajes y también cómo distribuimos el mineral a nuestras diferentes plantas que forman parte de la planta de beneficio tenemos tecnología de punta también en nuestros procesos y aplicamos inteligencia artificial para poder controlar un poquito cuáles son aquellos cuellos de botella entender cómo estamos desarrollando nuestras operaciones y encontrar e identificar aquellos procesos que se pueden mejorar todavía más aún para mejorar nuestra producción entonces se usa mucha tecnología constantemente y además tenemos un programa de innovación que ya tiene más de 10 años en Cerro Verde que ha permitido involucrar a todos y cada uno de nuestros trabajadores para que trabajando juntos puedan plantear soluciones a cuellos de botella oportunidades de mejora procesos existentes a máquinas y lograr de alguna u otra manera que nuestras operaciones sean mejores tan es así que como resultado de este proceso tenemos ya 10 patentes inscritas en Indecopy reconociendo ese trabajo y esfuerzo de nuestra fuerza laboral esto que comentaba justo se relaciona con el desarrollo sostenible que abarca tanto la transición energética la reducción de huella de carbono pero también las relaciones comunitarias el impacto social Cerro Verde sé que tiene programas en torno a ello pero ¿cuáles son los planes para este 2024? para nosotros el tema social como lo llamas tú o el trabajo permanente que hacemos con nuestras áreas de impacto directo es esencial es más antes de hacer cualquier desarrollo de nuestras operaciones nosotros hacemos una evaluación social en paralelo con una evaluación ambiental a fin de garantizar el éxito de la misma y como parte de la estrategia que hemos seguido nosotros nos enfocamos siempre en proyectos que estén relacionados a educación a salud agua y saneamiento lo cual nos ha permitido trabajar de manera colaborativa con las autoridades con los líderes sociales y además con la población de nuestro entorno lo cual a nosotros nos llena de orgullo para el 2024 pensamos igual que lo hemos hecho en el pasado con los programas de beca maestro por ejemplo Dream Builder y el círculo virtuoso del agua continuar con diferentes programas para de manera transparente poder continuar mejorando en general el ambiente no solamente en nuestro entorno sino también en Arequipa hemos identificado y continuamos identificando la oportunidad de mejora sobre todo en temas de educación cuando hicimos beca maestro lo que logramos es capacitar a 1500 maestros junto con la Universidad Católica Santa María en técnicas de computación y IT para poder mejorar la calidad de enseñanza y esto se hizo antes de la pandemia entonces estamos seguros que ha ayudado a que los maestros puedan continuar enseñando durante el periodo tan difícil que tuvimos que atravesar todos además en el caso de Dream Builder lo que hacemos es capacitar a mujeres y a hombres que también porque no discriminamos que quieren mejorar sus emprendimientos si es que ya los tienen ya instalados o iniciar nuevos proveyendo técnicas de administración de empresas que terminan con un curso que es una telenovela básicamente vía virtual es una telenovela de nueve capítulos que permite que cada uno vaya desarrollando su plan de negocios para que al final del curso puedan ellos lograr lo que están buscando sea el nuevo emprendimiento o mejorar el que tienen estamos muy orgullosos porque este es un programa que se inició y que gracias a que Freeport lo ha financiado y además lo desarrolló Thunderbird que hoy día pertenece a la Universidad de Arizona y permite que se mejore la calidad de vida no solamente de las personas que hacen el emprendimiento sino de sus familias con mayores recursos y mejores ingresos entonces esto en adición al círculo virtuoso del agua que ya todos ustedes conocen que permite que 500 mil personas en Arequipa reciban agua en sus domicilios 24 horas al día agua potable además que esta agua llegue hasta el cono norte cono este cono sur de la ciudad gracias a las tuberías que Cerro Verde ha construido e instalado y lo que nosotros nos gusta resaltar mucho además que el río Chile nuevamente pueda tener condiciones no solamente ambientales sino que permita que se desarrollen las actividades productivas gracias a que el agua ya está limpia nosotros la tratamos no solamente en la enlozada que es una planta de tratamiento de aguas residuales que nosotros administramos en beneficio de Arequipa y que asumimos ese tratamiento el costo del tratamiento del desagüe en beneficio de toda la población de la ciudad sino que además ha permitido que nosotros expandamos nuestras operaciones en el año 2015 que el río Chile nuevamente tenga vida flora y fauna que ya está desaparecida bagres truchas patos y otras aves sapos ya están de vuelta gracias a este trabajo y que los agricultores puedan exportar cultivos de tallo bajo y tallo mediano que antes estaban prohibidos porque se regaban con el desagüe y lo que viene en el desagüe entonces la salud de los arequipeños ha mejorado porque ya no se riegan los tomates la zanahoria o la lechuga con lo que venía en el desagüe sino que ahora con agua limpia que además es redunda en ahorros para el estado porque tienen menos personas enfermas con males gastrointestinales o diarreicos agudos entonces es todo un círculo de beneficios en torno al río Chile y que nos permite a nosotros afirmar que contribuimos de esta manera de una manera transparente y además colaborativa con toda la población de Arequipa entonces estamos orgullosos de esto orgullosas de las represas que captan más agua de Bamputañe de San José de Uzuña de Pilones sobre todo que empezó el círculo virtuoso del agua y también de la planta de tratamiento de aguas residuales la escalerilla que hemos cofinanciado también con el Ministerio de Vivienda la Municipalidad de Cerro Colorado entre otros entonces hay toda una serie de trabajo que hemos iniciado y que para el 2024 pensamos continuar enfianzando siempre de la misma forma y involucrando a nuestras autoridades a la población líderes sociales y mirando hacia el futuro siempre con optimismo garantizando que nuestras operaciones además sean sostenibles y sigan brindando cobre producido en Arequipa para el mundo de manera responsable Ajá y este beneficio sumando los programas que usted menciona serían entonces más de 500 mil personas que se benefician porque con el círculo virtuoso ya son 500 mil sumando todos los programas son muchas más En realidad el círculo virtuoso beneficia 500 mil con el agua potable Ajá Pero la ciudad de Arequipa tiene más de un millón de habitantes y todas se benefician de tener el río Chile más limpio y además de tener desagüe tratado no solamente en la escalerilla que es esta planta pequeña en el cono norte sino en la enlozada y todos los ciudadanos de Arequipa no pagan por el tratamiento de aguas residuales sí pagan por la conducción del desagüe para que acedapar pero el tratamiento lo hacemos en Cerro Verde y no lo asume Cerro Verde para la ciudad Para ir cerrando una última pregunta ¿Cerro Verde también tiene algún programa para impulsar la participación de la mujer en minería? Por supuesto nosotros reconocemos que necesitamos tener el aporte de más mujeres en operaciones tenemos una excelente fuerza laboral femenina en áreas administrativas en gerencias superintendencias pero creemos que el aporte de la mujer en el campo también nos puede ayudar a sumar y a crecer en este proceso de innovación que nosotros siempre buscamos hemos desarrollado ya un programa piloto para invitar a damas del área de impacto directo de Cerro Verde a capacitarse en operación de maquinaria pesada a fin de que puedan trabajar en nuestras operaciones y pensamos replicarlo además tenemos el concurso de todas estas mujeres que ya trabajan en Cerro Verde en diferentes iniciativas mujeres roca women in mining entre otros tratando de impulsar y fortalecer el pensamiento no solo de las niñas las jóvenes y las familias para que vean que si se puede trabajar en una operación minera que las condiciones modernas de la minería responsable permiten el trabajo sin necesidad de aplicar mucha fuerza que muchas veces los hombres tienen mayor cantidad que las mujeres sin embargo creemos que existe la oportunidad de fortalecer los programas que tenemos en Steam nosotros tenemos un programa Steam con nuestras áreas de impacto directo y Steam ¿por qué? por ciencia tecnología ingeniería arte y matemática y le hemos aumentado la H de humanidades porque necesitamos trabajar también en valores tratando de demostrar que si se puede queremos no solamente que hayan más mujeres en minería sino más mujeres y más hombres en ciencias en general en ingenierías en matemática porque necesitamos que nuestro país crezca y sea más tecnológico también para poder competir a nivel mundial con otros con otros países entonces estamos muy enfocados en temas de educación queremos mejorar y también queremos atraer a más mujeres al campo ¿tiene un estimado del porcentaje de mujeres que hay en Cerro Verde actualmente? alrededor del 6% en el campo y nosotros tenemos más del 22% en áreas administrativas sí muy bien bueno esperamos que todos los programas den buen resultado y todo lo que nos ha comentado ha sido muy interesante gracias de hecho por acompañarnos doctora ¿tiene algún último comentario que desee dirigir al público? por supuesto muchas gracias Raquel en realidad lo que quisiera comentar es que Cerro Verde ya tiene más de 48 años de operaciones como la conocemos como la unidad de producción Cerro Verde que inició Minero Perú en el año 76 sin embargo la única razón para lograr estos 48 años es la cultura de alto rendimiento que se ha desarrollado y que se cumple en Cerro Verde todos los días tratando de vencer los retos que se han presentado en la historia de Cerro Verde con muchos los logros también que se han conseguido gracias al trabajo conjunto con las autoridades líderes sociales nuestra población en el área de impacto directo pero con mucha transparencia esfuerzo del equipo y a ellos es a quien quiero reconocer a nuestra fuerza laboral a nuestros contratistas y a la población que trabajamos siempre tratando de lograr que Cerro Verde sea una empresa responsable coproduciendo cobre también de esta manera para el mundo desde Arequipa entonces los invito a visitar nuestra página web a imitar el trabajo que hace Cerro Verde todos los días siendo un buen vecino para la ciudad blanca y lograr que nuestro país pueda alcanzar las metas que se han planteado para el año 2024 y en adelante entonces el círculo virtuoso lo hago es solamente uno de los proyectos desarrollados por Cerro Verde pero es parte del orgullo que nos une muchísimas gracias gracias una vez más y gracias también al público que está conectado los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y también esperamos encontrarnos en el próximo Jueves Minero Especial buenas noches Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros PEDES Recently Hot W щ G G G G G CC por Antarctica Films Argentina